como? cuando te bañes? cuando te bañes yo te pido a quien te lo bañes antes de que entres o Lucho aplica tu estas mas cerca como? para que se empezó tu revisión tu viejo? ¿Qué es? Otra vez, güey. Dos contras, una vez con Marcos. Dos contras y con Marcos, ¿no? ¿Qué pasa? La pelea es la misma vez. Saludos, papá. ¿Qué? No, la pelea es la que leo, papá. No, la que... No, la que me echa a Harry, pudo. ¿Por qué? ¿Por qué no juego eso? Está llorando, papá. Está llorando, papá. ¡Uy, qué! Muy bajado. Sí, Harry, se va a caer en la luna. Estoy escuchando. ¡No! Estoy viviendo la vida. ¡Oh! Vive la vida. Esa pelea donde... donde la más compita somos, pero la primera... en mi que todos los días asocien, es la primera. ¿Por qué no? La primera, porque la primera... la primera... es la primera. Es la primera. de las putas. No, quizás. No, quizás. La primera... ¿Por qué le hiciste la... Está bien. Oh, no, Ray. El vino que... Canta. No se lo voy a sacar, que ahorita es más tarde. No, no, no. No lo quitamos, ni así. No lo quitamos, ni la semana. No lo guarda por el... y 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